Esa indiscutible y maravillosa celebración Por este aniversario más En este increíble y uno de los más importantes noticieros No me recuerde el pasado Ya se me había olvidado eso maestro Y viene a abrir la herida de nueva cuenta Maestro Ismael Cerna, buenos días Muy buenos días, estamos muy muy contentos De estar esta increíble mañana Es miércoles amigos de Éxodo Letras Letras con Madre El vato que lee libros Y lo que le sigue agregando El ingeniero que nos debe el cafecito y el pan Repórtese ¿Está lloviendo afuera maestro? ¿El ingeniero o yo? No, no, que si está lloviendo Ah, porque vengo así mojadito No, 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 digo, se me ocurre ahorita Es que alguien dijo desde Guatampo que está nublado Que iba a llover Dije, a lo mejor aquí ya está lloviendo No hombre, pues ojalá que llueva café de perdiz Ojalá Maestro, ¿qué traemos para esta semana? Miren, desafortunadamente la semana pasada Que también celebramos un día de azueto Y me ausenté Pero el 30 de abril del año pasado Del mes pasado Falleció uno de los escritores más increíbles Y más valiosos que han existido En la literatura norteamericana contemporánea El autor se llama Paul Auster En algún momento ya he venido a hablar un poco de él Y me gustaría retomar un poco Para que sea este momento de reflexión Y una conmemoración a su vida Lamentamos profundamente la muerte De este gran autor Que escribió sin duda Una línea muy importante Y muy difícil de borrar En la literatura contemporánea americana Sus obras tienen una trayectoria De más de 30 años o 40 Bien establecida Y me gustaría recomendarles Entre sus varias obras Porque son algunas Tal vez 5 Que puedan conseguir Y que pueden encontrar a un precio accesible Bueno, tal vez 4 Porque la quinta acaba de salir A ver Está un poquito cara Ajá Pero estamos hablando de un autor Que escribió acerca de espacios Que no habían existido ¿Cómo? Por ejemplo Este libro que se llama La invención de la soledad Se lo recomiendo muchísimo Trata de un Trata de una biografía A manera de narrativa Donde él habla acerca de cómo A lo largo de su vida Estuvo separado de la figura paterna ¿Por qué? Por problemas Sí Como puede pasar en esta vida Es correcto Y puede suceder Desde la colonia Este Bellavista Hasta la nueva Palmira ¿No? Sí, sí, sí Sucede ¿Qué pasa aquí con este autor? Que cuando su padre muere Le avisan y le dicen ¿Sabe qué? Pues venga por sus cosas Y al llegar a su casa Él descubrir La ausencia de su papá O el reescribirse A través de las cosas Que su papá dejaba Fue una manera de interpretar Y de crear una resiliencia De encontrar por fin La paz En la ausencia de su padre ¿No? Ah, caray Desde la ausencia Claro que este libro Tiene, está dividido en dos partes Incluso Tiene una frase Que me encantó muchísimo Que dice A ver, maestro Dicen que si el hombre No pudiera soñar por la noche Se volvería loco Del mismo modo Si a un niño No se le permite entrar En el mundo del imaginario Nunca llegará a asumir La realidad Es correcto Y este autor Este se le llama Invención de la soledad O sea, todo un libro Para sacar esa frase, maestro Que vale mucho la pena No, no es que tiene muchas frases Pero no nos va a cansar el tiempo Para leer tantas Tantas bellísimas frases Pero lo que yo le iba a comentar Que puedes leer todo un libro Pero si una frase te queda Y la aplicas a tu vida Con eso estás más que servido A veces solamente una frase O una frase de un libro Puede reencontrarnos Y salvarnos la vida Claro Dice En lugar de enterrar a mi padre Estas palabras Lo han mantenido vivo Tal vez mucho más que antes O sea, para él Este libro le permitió dar vida A una relación que no tenía A algo que había perdido A una soledad que existía Y que ahora tiene nombre Y aquí está este libro Se los recomiendo No está a la venta En Only Books Hay otros libros Que desafortunadamente Eso sí, ya los vendí Hay otro que se llama Trilogía de Nueva York Es uno de los libros Más increíbles Que él escribió En los ochentas De novela policiaca Y trata de un sujeto Creo que ya lo hablé aquí En algún momento Se acordarán De un sujeto Que está en su casa Y que a las once de la noche Recibe una llamada extraña Y le dicen Oiga, es usted El detective privado No, se equivocó Y le cuelga, ¿no? El día siguiente Bueno, a la semana Otra vez le marca al sujeto Oiga, es usted El detective privado No, no, aquí no es Y le cuelga Y el vato El escritor Perdón, el personaje Se queda así como Bien sacado de onda Ese ¿Por qué me marca? ¿Por qué me manda Procurando estas obras, no? O sea, o cuál es el asunto ¿No? Se intriga Y ya pasa una semana Dos, ya se lo olvida Y recibe una llamada En la noche otra vez Hola, es usted El detective privado Es que este es urgente Lo necesito inmediatamente Y el protagonista dice Sí Sí soy Ay, caray Y es un sujeto Común y corriente Imagínense, están viendo Usted Netflix, ¿no? Y el vato dice Sí, sí voy O sea, y ahí comienza La trama, ¿no? A buscar ahí una situación Un poquito Media escabrosa Últimamente sí soy Sí soy, ¿no? ¿Para qué? Para el chisme Así como la rapiña, ¿no? Está el tráiler tirado ¿Por qué no detenerse, no? Claro, claro Otro libro que se llama El Palacio de Luna También habla acerca De estos espacios También muy interesantes Acerca de la gran Fuerza que nos puede dar La poesía En todos los espacios Es un libro muy poético Es narrativa Pero también nos cuenta La historia de un sujeto Que está inmiscuido En un problema Así económico Del cual, pues, le gusta Jugar con Con el azar Y desafortunadamente Pues termina vendiendo todo Vende todo Se queda en su carro Y hasta incluso Hasta empeña el carro Hasta tal punto Que termina En una mansión Este Secuestrado Y pues profundamente Lleno de deudas Pero al mismo tiempo Ahí encuentra Un espacio de tranquilidad Para reflexionar Acerca de qué fue su vida Este libro El más reciente Que está aquí en la pantalla Lo pueden encontrar En su librería favorita E incluso virtual Este libro trata Es el último que escribe Lo escribió apenas en noviembre Se publicó en inglés Ahora en marzo Se publicó en español Y lamentablemente Este 30 de abril Falleció este escritor Y habla acerca de un hombre Que está a los 70 años Y nos habla acerca De toda una reflexión de vida Es como un testamento Esta obra, ¿no? Muchos sabían que Desde el año pasado Paul Oster ya estaba Viviendo un tema de cáncer En los pulmones Desafortunadamente Era un fumador empedernido Sí Y lamentablemente Pues hemos perdido En vida Sin embargo Su obra perdurará En tanto nosotros Los lectores Lo tengamos siempre a la mano Perfecto Maestro Algo más que desea agregar En torno a dónde Lo encontramos O qué onda A Paul Oster Ya no lo van a encontrar No, no Usted maestro A usted en redes sociales Maestro Búsquenme como Ismael Cerna Estoy en algunas redes sociales No digo todas Porque luego me andan preguntando Si tengo Didi Uber o Rappi Pero Búsquenme como Ismael Cerna Búsquenme también como Only Books Ahí estoy publicando Algunas de estas cosas Ficciones y narratologías Perfecto Maestro Muchísimas gracias Y bueno Antes de ir a la pausa comercial Tienes la mía